¡Holi! ¿Cómo están? Espero que suban bien. Dinamitas, hoy les traigo un video que ustedes sean amoricos al video de hoy. Hoy el guapa restaurante nos invitó a venir a probar sus waffles, no sé cómo se pronuncia, y sus pancakes o algo así. Dinamitas, yo no sabía que en Cuba había un restaurante que se dedicara, que se especializara en ese tipo de desayunos. Esos son como desayunos, o algo así, ¿no? Bueno, yo en realidad me los comería a cualquier hora porque yo los amo. Yo una vez probé los waffles, porque una tía mía vino de afuera y trajo el comidito que tú echas y se hacen los waffles así. Pero estaba como loca buscando aquí un lugar para comer eso y no hay. Y adivinen quién me contactó. ¡Guapa! Así que hoy voy a probar los waffles y los pancakes, a ver qué tal, qué me parece, y que ustedes también vean mi reacción. Y si les gusta, vengan aquí a comer porque es espectacular. ¡Vamos! ¡No se sierra la puerta! ¡No se sierra! Bueno, dinamitas, ya estoy sentada con mi cara y me di una en mi brava. ¿Qué tal, espectacular? ¡Lame! Entonces voy a pedir ahora una carta, posiblemente pido unos waffles con Nutella. Te lo digo, yo nunca he comido Nutella. ¿Por qué? Voy a morirme aquí. Yo nunca he probado. Como decías, no estoy sola, estoy con Manny. Hola, ¿qué pasa? Estoy aquí con la limonada, cómese. Manny, ¿tú se has comido Nutella? Sí, pero me ha hecho alergia. ¿Tú eres alergia con la Nutella? A veces. Entonces hoy no vas a probar mi Nutella. Sí, está bien. ¿Te imaginas que te empiezas a hinchar aquí? ¡Madre mía! Llamar a las ambulancias era hasta ahora, creo. Lo llamas por dato, por WhatsApp. Pero bueno, entonces voy a pedir la carta y voy a ver, para enseñarles la carta. Y a ver qué pido, voy a pedir. Creo que voy a pedir waffles con Nutella porque fue lo que me recomendó el chef, el gastronómico, así que posiblemente pida eso. Ahora nos vemos. Dinamitas, ya me trajeron la carta. Y, o sea, por lo que estoy mirando, aquí no solamente venden waffles dulces y eso, que era la idea principal que yo tenía, lo que yo pensaba. Pero no, hay crevés aquí salados, que mueres. O sea, miren, hay uno de cordero al vino, que si a mí me gustó el cordero. Pero bueno, miren, pedí un crevé de pollo al queso. Voy a morir con queso. Aparte que es totalmente nuevo para mí porque yo nunca lo he probado. Y pedí un waffle con Nutella, que nunca he probado la Nutella tampoco. Entonces ya estoy loca porque vengo solo para probarlo y que ustedes lo vean. Voy a probar cosas que nunca he probado, así que ustedes van a poder ver mi reacción sincera, de si me gusta o no me gusta. Si no me gusta, bajito. Pero ya estoy segura que me ha gustado porque yo lo veo en la televisión y en la televisión. Bueno, pero bueno, en las imágenes que ven aquí, se ven espectacular. Dinamitas, les cuento que otra de las razones por las que estoy guapa es porque mi team, TropiCuba, como ya saben, que está revolucionando las redes sociales y YouTube. Estamos grabando hoy aquí una entrevista a Cuba Libre. Y estoy loca porque quieren, porque quieren grabar mi foto con cartel, porque están muy buenos. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que dentro de muy poquito tendrán en TropiCuba una entrevista a Cuba Libre. A Cuba Libre. Así que estén atentos. Miren, miren, estoy emocionada. Todo es una manera que haya lo mismo. Creo que ya viene lo mismo. Yo ya estoy preparando los cubiertos para la pandemia. Gracias. Esto es totalmente nuevo para mí, porque yo nunca he probado esto. Esto es tan ampliosa, porque como ya nunca he probado esto, tengo miedo de que no. Voy a probar el Crebel. Déjenme decirles que lo veo genial. Ustedes saben que mis individuos preferidos, Out of the Gun, son fans número uno a esto. A mí me tiene que gustar porque si a mí le gusta, no. El pollo, tiene pollo, tiene cebollita y el pepe. Ah, y queso, está bañando el suelo. No, no puedo ativisar ahora. Bien. Esto está genial. Ah, que estoy suciera. Esto está genial. Dinamitas, ¿en serio? No, en serio. Sin cuanta, sonaría a guapa. Esto está demasiado genial. ¿Quieres probarlo? Esto está genial. Ah. Podríamos usar y comer esto. No te lleves para acá. Dilo el estilo Anuel. Esto está, ah no, que ese no es Anuel, es el chocolate. Tiza. Y veis, ¿y tú estás tiza? Así que está riquísimo, de verdad, serio. ¿Tienes más? Sí. Con cebollita. La cebollita. Ay, que rica la cebollita. Ya está mi gente. Ya está la gente cogiendo lo que puede. No, 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 no. Riquísimo, señor. Dios. Está rico, mon. A ver, que la mosca, a ver qué hora es probar. Esto es el mejor el sé si va probando el crepe. El crepe estaba. El problema es que Tim está haciendo las fotos para Instagram en un microbe. Están dando cuenta que ya se está cambiando mi crepe entero, ¿verdad? Mi amor. Era probarlo, ¿me entienden? No era asesinarlo. Ya, será. ¿Qué probabilidad es que no te comas esto en un poco? La verdad es que no te comas esto en un poco. ¿Qué probabilidad es de que te comas esto entero? Es que, del número dos, para que sea la más probabilidad. Si decimos el mejor número, te lo comas tú. Si decimos el mejor número, te lo comas tú. Si decimos el mejor número, te lo comas tú. A cuenta de que es tu mejor. Uno, dos y tres, dos. Eh, pero no hay nada. Miren, pasa lo de que es. Sí, sí, sí. Miren, pasa así. Sí. Esto es, esto es. Yo quiero ver. Ya le da el intero. Tú puedes actuar. No, dale. Claro, dale. Tú puedes actuar. No, dale. Mira, mira la cámara, un monos y todo. No, dale. No, dale. No, dale. No, dale. Lo que sabe mal. Mira, ya me comí. De el semejante. Dios mío. Gracias. Esto tiene Nutella. Yo nunca he probado la Nutella. Mira, tengo todo, mi cubo entera mirándome. Yo era la primera para probar luego. No, no hay otro problema. No, no hay otro problema. ¿Cuándo? Me vas a comer el guapo. Me vas a comer el guapo. Miren, el gastronómico me acaba de decir que esto con las manos sabe muchísimo mejor. Así que yo voy a probarlo con las manos. Esto es el sabor de la gondonia. Lo que me fico es el sabor del ángel no viable. ... para mí existen tres placeres de la vida. Yo voy a decir el primero y el segundo y el tercero no lo voy a decir porque estoy comiendo. Ahora es dos mil y el tercero. ¿Esto le pasa? O sea, pudiera hacer el tercero mientras como esto. Bueno, mira, lo que puedo hacer por ustedes es que esto se lo voy a compartir entre todos. Y nada, ¿me? Estoy aquí grabando. Ay, mami, dale un poquito menos guapo. Demasiado bueno, cabrón, mirad esa gente ahí. Debería dar la respuesta. Hagan una morina y comprense alguno. Nada, si vete, esto es un problema, me mantengo todo el clavo y me vas a lo probar. Ay, con tu rehambres, para el carácter. Ah, no huele el limón. Mentira, a quien querés engañar. A quien querés engañar. Está mal, mateado bueno. Dinamitas en serio. Bueno, no sé, es que no sé ni cómo explicarles, que yo voy a hasta pasarles. Te lo tengo, claro. Esto está exquisito, yo nunca había probado la Nutella. Me gustó mucho más. No, mucho más. Me gustó espectacular. Es que yo soy más de dulce que de salón. A alguien le gustó más. Lo mejor que comer con las manos es al final que se pueden chupar los dedos. 2019 de gimnasio, ¿verdad? A ver, yo comienza el gimnasio el lunes. El lunes, vale. ¿El lunes a qué hora? Por la mañana. Y ahora mismo tengo un delirio aquí. Dinamitas, ¿qué es usted el tren? Miren esto. De que yo haga otro video En Guapa Con los cocineros enseñándome a hacer esto Estaría genial Déjalo en los comentarios O si no, escribanle al Instagram de Guapa Que aquí lo voy a dejar ahora mismo Para hacer en pantalla y díganle a él A que lleve la Instagram de Guapa Lleva a Dinastar de nuevo por favor Para que nos enseñe a ser guapos Y no a ser crepe y todo eso Bueno Dinamitas He de decir que la experiencia de probar Crepe O crepe Crepe Es crepe o crepe Crepe Bueno, crepe De pollo Al queso fue espectacular Pero mi favorito fueron los waffles Con Nutella Amé ese postre En serio Se lo recomiendo a todo el mundo Lo amé Increíblemente Espero que el video de hoy les haya gustado Si ustedes quieren que vean más videos De este estilo así gastronómico Me lo dejan en los comentarios Y si pasan por Guapa Digan que vienen de parte de Dinastars Que son dinamitas de puros cepas Aquí abajo estarán presentando Toda la información de Guapa En el link de descripción También tienen todo por ahí Así que ya saben Chíjense por aquí Coman los waffles Te los recomiendo Y crepe Que es lo mejor de la vida Yo creo que es el único restaurante En Cuba Que hace este tipo de De comida francesa Me dijeron que es Francesa Francesa Creo que Bueno Yo El único que conozco Así que nada Recuerden que no existen Imposibles No existen Probe Nutella Nada es imposible Recuerden suscribirse al canal Seguirme en Instagram Les mando un super besito Y Chau 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 No, 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 no.